La moda Soy a la mierda que nos ha rinconada Ni pastillas, ni recetas, nada nos podrás curar Necesitas nuevas formas para tu satisfacción Necesitas ritmos vivos que te causen tensión La rutina no está aburre y la calle está que ir De manderos y mandantes, de mendigos y partantes Necesitas carne fresca, gente nueva como tú Merritarse es necesaria y saldremos de la bus Ya no hay mora para nadie, mi mamera se viene Solo hay que ser su manera, se ha intentado existir Ya no hay mora para nadie, mi mamera se viene Solo hay que ser su manera, se ha intentado existir No nos guardo ya la mierda que nos ha rinconada Ni pastillas, ni recetas, nada nos podrás curar